Llegó Halloween ¡Halloween! 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 ¡Hay que pedir dulces! Sí, vamos a pedir dulces, era muy rico Oiga, pero no están muy grandes para pedir Pedir dulces es a cualquier edad ¡Vamos! Sí, hasta señoras, viejitas Oiga, no es cierto, viejitas no Sí Bueno, voy por las bolsas porque traje unas bolsas para pedir dulces Ahora vengo, vengo a platicar Ok, eso va a estar de pelos, nos la vamos a pasar muy bien Sí, nos la vamos a pasar muy bien Sí, muy bien ¡Ya llegué! A ver, el cofre va a ser para los hijos, esta bolsa para mí ¿Y para mí qué? Ah, gracias Vamos a pedir Halloween Ah, y te digo que te traje la más chiquita Ah, este, bueno, a ti Porque acuérdate que casi nadie no te gustan casi los dulces Ya sé, por eso ¿Y cuándo esperan? ¡Dulces! ¿Y qué esperan? Vayamos a pedir Ok, bueno Empecemos por la casa de allá Dulce truco Dulce truco ¡Tintón! Hola Hola Dulce truco De los dulces y no va a sufrir un grave truco Ok, déjame ir por la bolsa Ya repes Fulmense ¿Cómo estaba? Así Yo primero Ok, aquí te tocó Tres gomas Estoy muy emocionado Dos gomas Y tres De este señor Siguiente A ver Dos De revés Siguiente Yo Yo No puedo abrir Mira A ti te voy a dar ¿Qué? Una pasta Siguiente Yo A ti te tocó Esta Y ya Voy Por Otra Otra Miren Qué ricos dulces Me han tocado Un pandita No es pandita Digo Un gusano Bueno Adiós Niños Adiós Gracias Hay que comer uno Sí Miren Yo me voy a comer Este gusano Bueno A ver Yo quiero uno Tan Deliciosos Vamos a mi casa Dejarlos ahí Para que Como que No nos caben Tantos Y además No nos pueden robar Si los traemos Ajá Vamos a mi casa Miren Vengan Me encantaron Los dulces Ya llegamos Aquí Aquí Echan Todos De los dulces Y nos Vamos a Tomar Sí Gomita Gomita Estoy mocoso Es que Ya casi Viene Navidad Y está Todo frío Por eso Estoy Mocoso Ahora Síguenos De la Quirafa Oye Casi Vamos Cierren Sus Deta Osito ¿Qué pasa? Sí ¿Qué tal Que si se quedan Aquí? ¿O ustedes Van a pedir A otra casa? Es que Los troninos Queremos Decibir Acá Y que Si ven que Fuimos El otro De la Casa Embrujada Queremos El otra Vez A pedir Los Está Quienes Estaban Estaban Era Un Niño ¿Un Niño? Sí Un Liancito Creo que Lo Con Vamos A pedirle Dulces Sí Vamos Ya Llegamos Ay Pero Nosotros Llegamos A ver Carmen ¿Dónde Estás? Aquí A ver Hay que Dejarle ¿De quién Era La bolsita Rosa? Es Mía Tien Que Ponte Acá Mira Mi 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 Bosa Aquí Está Ahí Va Tindón Hola Hola ¿Quiénes? Somos Nosotros ¿Cómo te llamas? Ah Él es Liancito El que Nos Estaba Asustando La Otra Noche Ah El que Estaba Tirando Todas Las Cosas Y Se Pasaba Riendo Y Gritando Sí Ay De verdad Nos Asustamos Mucho Yo También Me Buen Truco Y Justo Un Día Antes De Halloween Sí Fue Lo Más Tienes Dulces ¿Tienes Dulces? Sí Deja Entro Amor Te Lo Te Aquí Muy Bien Papá Genial Muchos Dulces Muchísimos Dulces Sí Para Cute Moro Orale Le está Tocando Un Gran Buffet Lo Siento Yo No Hay Culebras Y A mí No Me Gustan Toma Un Sito Gracias Y La Masa Valentina Ay Abusara Ahora Les voy a Dar Puras Pandas Panditas Me Me Gusan Las Gomitas Pandita Están Ricas Gracias Ahora Es Mi Turno Ah Creo Que Hoy Ha Sido El Sido Y Sido Sido Y Y Sido 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 Gracias. 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 Gracias.